No me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que me he ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer que caminaba entre la vida Y no puedo creer que me mató Yo nunca lo disfruté Antes de ti agoté todas mis maldades Después de tanto horror Me acostumbré al dolor Antes de ti Ya no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba al lado oscuro de la luna Antes de ti Yo conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región Más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar Un verde Brasil Un verde Brasil Bés a mi Chile Y come mi mirada Subo desde el sur Hacia la estrella América de Tantar Una raíz de un grito destinado a crecer Y hasta allá Todas las voces Todas 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 las manos Todas Toda la sangre puede Ser canción en el viento Canta conmigo Canta Canta Conmigo Hermano América Hermano América No Con un grito En la voz Ven a cantar Conmigo Amigo Amigo Hermano Amigo Amigo Toda la voz Toda la voz Todas 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 Toda la sangre puede Ser canción en el viento Canta conmigo Contigo canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Me volveré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el fungo que se dobla, pero siempre sigo en pie, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, 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 resistiré. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el fungo que se dobla, pero siempre sigo en pie, resistiré. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz, resistiré, resistiré. Erguida frente a todos, revolveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el fungo que se dobla, pero siempre sigo en pie, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yeah, yeah! Mmmx… ¡Mmm! Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tú males. Yo decidí que esta noche se sale. 停,停,停,停 Por favor, por favor, por favor. Oh, no, don't play with me. Oh, don't play with me. Don't tell me she did that. If that's part of the vibe, I'm going to go crazy. Music, maestro. If that's part of the vibe, I'm going to go crazy. Music, maestro. Hoy salgo con mis babies en la disco coronada Y ando despechada, alocada Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mis babies en la disco coronada Estoy con la espalda, área y cadena Piña colada, no tengo pena Estoy con la pefa, ella es la jefa Ella no baila, ella no enseña Hoy no trabaja, está morena Fuera la fama, fuera faena La noche es larga, la noche está buena Un bajo violento y fin del problema Mira qué fácil te lo voy a decir Ven aquí, voy a oír Mira qué fácil te lo voy a decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira qué fácil te lo voy a decir Ven aquí, voy a oír Mira qué fácil te lo voy a decir Y ando despechada, alocada Bajé con un flow nuevo y caja baby, hackeada Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mis babies en la disco coronada Y ando despechada, alocada Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mis babies en la disco coronada Y ando despechada, alocada Y ando despechada, alocada Y ando despechada, alocada Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mis babies en la disco coronada Y ando despechada, alocada Que Dios me libre de volver a tu lado Y y ando despechada, alocada Y y otro lado Hoy salgo con mis babies en la disco coronada Antonia He bajado de la luna Para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma el mar Pero no lo ves He cambiado de corazón Para acompañar tus latidos He traído el río hasta tu puerta Mi mundo se dio vuelta y no lo ves Tanto he dado que lastima Mi vida, he dejado manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo perdí ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra Complo lo que es vida Yo vivo a tus pies Y tú no lo ves Y sigues vacío ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? He perdido la dignidad Callando cada ruido para darte paz Me han herido Me han herido cuando quise defenderte Por ti peleo a muerte y no lo ves Me han herido cuando quise defenderte Por ti peleo a muerte y no lo ves Cuando cuesta tu alegría Si al pie de la letra Cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Yo vivo a tus pies Y sigues vacío Si tienes de mí Ese es mi modo de amar No tengo más para amar Te he entregado, qué lastima Mi vida he dejado a manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de mí ¿Cuándo fue esta cualitina? ¿Cuándo fue esta cualitina? ¿Cuándo fue esta cualitina? Yo vivo a tus pies Y tú no lo ves Si sigues vacía ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, va rodando triste y sin amor Te voy a olvidar Tengo que olvidar Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara mi cuaderno y yo Viendo llover por la ventana Otra mañana, sí, mañana Y yo Tu sonrisa transparente Me hace burlar lentamente, amor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Palabra de amor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de amor Paloma perdida Ya no puedo más Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Sube montañas Busca aquí y allá Descubre tu camino No dejes de intentar Sube montañas Tantas sendas hay Sigue el arco iris Tu sueño encontrarás Haga fiesta llegar Con el alma a luchar Con el alma a luchar Conquistando el amor Hasta la eternidad Hasta la eternidad Sube montañas Tantas sendas hay 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 Tantas Shirley Job Porque tú podrás La montaña Porque tu sueño encontrará Tu sueño encontrará Tu sueño encontrará La montaña No te detenga No te detenga Porque la montaña Tu sueño encontrará La montaña